Aquí hay un... ¿Por qué llaman? ¿Un vertedero, eh? ¿Pero de qué será esto, loco? Esto es como de la era de Trujillo, ¿será? Estoy caminando, yo te alcanzo. Hay colmena ahí, ya. Un motólogo desde aquí. ¿Hm? Un motólogo desde aquí. Es tipo de motólogo desde aquí. Ajá. Si es un motólogo, es un motólogo desde aquí. Es un motólogo desde aquí. Sí. Es un motólogo desde aquí. Es un motólogo desde aquí. Pero vamos a ver a él. ¿Un motólogo desde aquí? Sí. Preguntarle a tu seguidor de YouTube. Un motólogo desde aquí. Si alguien sabe qué tipo de motólogo es eso, por favor, que nos lo digan. ¿Usted vea retro o de...? ¿Cómo es el retro o de...? En la gomita, aquí se presenta en el presidente. Ajá. Eso tiene años ahí. Abandonado. Ya ustedes saben. Y comiéndonos un manguito verde. Adiós. 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 Adiós.